Extraoficialmente TeleSanjil conoció que el comandante de la estación de policía en el municipio Teniente Carlos Andrés González Valencia fue removido del cargo, entrando en su reemplazo el Teniente José Gualteros, quien regirá la seguridad y el orden en Sanjil. Aunque el nuevo comandante no se ha presentado oficialmente, varios gremios en Sanjil, al igual que líderes comunales, sector bancario, agrario, comercio, entre otros, ven con preocupación el cambio constante de comandantes en Sanjil. La comunidad no olvida la promesa realizada por el entonces comandante de la policía en Santander, coronel Mario Aurelio Pedrosa Sandoval, quien en un consejo comunitario realizado en el centro de convivencia, presentó a su hermano el mayor Wilson Pedrosa Sandoval como el nuevo comandante del distrito, agregando que el oficial duraría por lo menos dos años en la provincia para dar continuidad al proceso. Estamos asegurando la permanencia de los comandantes de estación, no solo en Sanjil, sino en todos los municipios, evitando con esto la rotación de estos comandantes, porque lo que genera es traumatismo en el desarrollo de las políticas y de las estrategias de seguridad. En menos de ocho meses el mayor dejó sus labores para ir a curso de ascenso, entrando en su reemplazo el Teniente Coronel Henry Cortés Aponte, quien no duró más de tres meses en el distrito, siendo reemplazado por el actual comandante del primer distrito policial, Teniente Coronel Nelson Quiñones. Cuando definitivamente hay temas que nos preocupan y que están afectando directamente a la sociedad es angileña, el tema del espacio público, el tema de los cuadrantes, el tema de los buzones, hay muchos temas realmente, a mí me parece que acá no sé si es que la policía tiene un hotel de cinco estrellas, porque definitivamente vienen, se están un mes, dos meses y los cambian y yo creo que el nuevo director de la policía en Santander tiene que tomar carta en el asunto o si no nosotros estaremos hablando con el alcalde, mirando a ver qué posibilidades hay de que la persona que llegue al distrito y que llegue al departamento tenga un contacto con la comunidad. No se puede negar que los grandes resultados en materia de capturas, instalación de cámaras, creación de escuelas de seguridad, cuadrantes, entre otras estrategias, se logran gracias a la cooperación de la comunidad con la autoridad. Queremos que se continúe con este trabajo, no solo en este sector, sino en todos los sectores. Me parece que el trabajo que venía haciendo el policía Muñoz es un trabajo demasiado importante. Yo tengo que resaltar, no sé si los demás comerciantes dirán lo mismo, pero tengo que resaltar que lo que fue la temporada de Navidad, una temporada con tantísimo trabajo y tantísima gente en San Gil por este sector, gracias a las alarmas y a las cámaras, fue digamos que de más de un 90% de seguridad para nosotros los comerciantes. San Gil como capital turística de Santander requiere continuidad en los procesos de seguridad para que la comunidad no pierda ese vínculo logrado y para que los amigos de lo ajeno o delincuentes no vuelvan a ser de las suyas. Solicitando que ya no utilizaran más a San Gil como trampolín, porque siempre nos mandan personas acá que duran un mes, dos meses y sinceramente lo único que necesitan venir a San Gil es para poder ascender, para poder llegar al rango que necesitan. Entonces de verdad la seguridad en San Gil está pésima, está lo peor que se puede existir en el municipio debido a que primero no hay ninguna persona que venga con un planteamiento, fue mentiroso el señor Pedrosa en el momento que dijo que iba por dos años.